Permanecemos aquí en el mercado Piedraliza, mercado mayorista de flores en el distrito del RIMAC y pues estamos en este pasaje donde hay variedad de opciones para poder ofrecer decoraciones, arreglos por el Día de la Madre que es este domingo y nos hemos encontrado con un arreglo que nos ha llamado bastante la atención, muy novedoso y es este de acá, estos arreglos de ositos, conejitos, perritos incluso hemos visto también todo completo de flores. Señor, buen día, estamos en vivo. ¿Qué tipo de flores? Compones son, variedades. ¿Y cuánto está este arreglo? A 30 soles, acá en el bolsillo, con clavelito, acá le falta poner su rosita. Claro, porque todavía hay que producirlo, así no se lo va a llevar. No, con su rosita ponemos rojito, el color que desee de rosa le colocamos. Señor, y si yo, por ejemplo, no tengo tiempo de venir... Le enviamos también, le enviamos a cualquier lugar. ¿Puede hacer delivery? Sí, a cualquier lugar. Ajá, ¿cómo lo encontramos? Por ejemplo, para poder comunicarnos con usted y que nos pueda... Puesto de... Puesto de 259, 259, acá puesto de Lupita. ¿Tiene alguna página de Facebook? No, acá en el mercado nomás. Sí, piden en el mercado nomás, solo me iría a comprar. ¿Con su número quizás de celular para... Claro, así, es un número de teléfono, 994125150. Ahí está, perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, de otro tamaño, la parejita, para quienes cumplen años, ¿no? Por ejemplo, Nicolás, ¿cómo es? Tenemos también con las flores tropicales, que son los anturis, también otro modelito. ¿Esta de la parejita cuánto son? 50 soles, la parejita. Por eso es el mercado barato, más que el mercado de flores de piralizas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿se puede hacer delivery, Nicolás? Es una opción muy accesible. Acá también tenemos otro arreglo. ¿Esta cuánto está? Así le vale 70 soles. 70 soles. Ajá, con una base rústica, sus anturios, otro tipo de flores. Claro, más elaborado. Vamos a seguir avanzando, Nicolás, porque por acá también hemos encontrado, por ejemplo, a la mano derecha, otros arreglos de perritos, conejitos, gatitos. Vemos por ahí. ¿Qué tal, señora? Buen día. ¿Cuánto está este arreglo del perrito? Ahorita está saliendo 35, mi amor. 35 soles. ¿Y ustedes hacen a pedido? Por ejemplo, si yo quiero un, no sé, un osito. Sí. Puede ser. Sí. El maestro. El maestro los hace, variedad de modelitos, perros, gatos. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Mayormente será, pues, un día, hundillita. ¿Y ustedes hacen delivery también? Por estas fechas no, porque es bien difícil para poder conseguir los taxis y todo, pero otras fechas normales, se hace delivery. ¿Y qué número de puestos es este? 276 Ferrería Clavel. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, hay algunos puestos, Nicolás, que sí pueden, pues, ofrecer el delivery, ¿no? Y nosotros seguimos avanzando. Para el lado izquierdo están las flores artificiales, como ya hemos comentado, precios desde los 15 soles. También, más allá, hemos encontrado los girasoles, 18 soles. Se ven el ramito de 12 girasoles cerrados. ¿Para qué? Para que al domingo, pues, se abran. Y tener esa bella vista de esas flores. Y ahí también los abiertos, que ya están para el día, ¿no? 15 soles. Y así, variedad de opciones, Nicolás, para ofrecer en este día tan especial, el Día de la Madre, que se celebra este domingo 8 de mayo. Con esta información, desde el mercado de flores, vamos a regresar contigo. Excelentes opciones, Máfer. Muchas gracias. Hasta las artificiales, ¿no? Algunos podrán decir, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Las flores, las rosas, los arreglos en general, no solamente se tienen que ver, se tienen que apreciar, sino en muchos casos, oler, ¿verdad? No hay nada como el olor de estas plantas, esa naturalidad.